Vuelver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Haciendo mil cosas en la piel Yo sé que nunca has sido infiel No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no se vola ahora No bailo sola, yo nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Sigues con ese bobo al lado que no suelta el teléfono Que se queda sentado, pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Parece una estrella, parece famosa No tiene idea de lo que puede perder No, no, no Que tu sonrisa ya se fue Y que a tus brazos yo llegué Que tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer Si tú estás con otra que no te sabe querer No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no se vola ahora No bailo sola, ya nunca bailo sola Te quiero besar, intentemoslo ahora Que no me escriba, que no te llame Si estamos solos, que nadie nos separe Cansando verte, cambió mi suerte Sé que no me arrepentiré de conocerte Quiero amanecer en tu cama No puedo esperar a mañana Si no, no se va a acabar No perdamos el tiempo ya No bailes sola Te quiero besar, intentemoslo ahora No bailes sola, no te arriesgues sola Déjate amar, que no llego la hora ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe querer Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer pa' que te vas a tener que estar con otra que no te sabe querer? Gracias.